pero sería un movimiento sobre un plano del tipo ya pues horizontal, tener bastante cuidado con ello, ¿estamos de acuerdo? Entonces, observa por aquí, yo por acá te he colocado un movimiento, obviamente que se realiza sobre un plano vertical, yo puedo apreciar de que este cuerpo, no mira, sube y baja, sube y baja, obviamente por aquí yo estoy dibujando una cuerda que nos va a ayudar muchísimo a entender este capítulo. Lo que yo estoy presentándote por aquí, lo que te estoy presentando es el movimiento de un cuerpo a través de una cuerda y este cuerpo va a ser lo siguiente, va a haber un momento en el cual se encuentra en la parte más baja, el cuerpo sigue su camino, va a encontrarse en algún momento por aquí, sigue su camino y en algún momento va a encontrarse en la parte más alta. Entonces, lo que yo debo de entender es lo siguiente, ¿qué es lo que debo de entender, profesor? De que para que se desarrolle un movimiento circular, tiene que aparecer, chicos, una fuerza dirigida hacia el centro. Esa fuerza que está dirigida hacia el centro va a recibir un nombre, el nombre va a ser fuerza centrípeta, ¿de acuerdo? Va a haber una fuerza que está dirigida hacia el centro y esa fuerza se llama fuerza centrípeta. A ver, profesor, un ejemplo, coloque usted un ejemplo para que yo le entienda un poquito más esto de la fuerza centrípeta. Bueno, algo muy práctico. Cuando usted era niño, inocente, puro, ¿se acuerda? Usted le decía, papá o a tu hermano, agárrame las manos y dame vueltita. Usted hacía eso. Y te agarraban de las manos y te hacían así, ¿no? Te hacían tu vueltita. Y tus piecitos no eran en el aire. Como que te quería decir, ¿no? Pero tú estabas seguro o estabas segura que tu papá te jalaba hacia él, ¿no? Quiero que alucines y experimentes y vuelvas a vivir aquella escena, ¿no? Te jalaban, te dan tus vueltitas, pero él te jalaba hacia él. Porque, obviamente, si te soltabas, tú salías volando. Entonces, para que se desarrolle ese movimiento circular, tiene que haber obligatoriamente una fuerza dirigida hacia el centro. Esa fuerza, chicos, que está dirigida hacia el centro, se llama fuerza centrípeta. Nosotros, en el capítulo anterior, hemos visto nosotros, hemos estudiado esto, de que la fuerza era igual, tigre, a la masa multiplicado por la aceleración. Eso nosotros ya lo hemos aprendido. Eso nosotros ya lo hemos experimentado. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí va a ser similar, pero al ser circular, la fuerza ahora va a ser fuerza dirigida hacia el centro, la fuerza centrípeta, y la aceleración se va a llamar aceleración centrípeta. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a utilizar la misma segunda ley de Newton, solo que ahora, solo que ahora, tanto la fuerza y la aceleración van a estar dirigidas, obviamente, hacia el centro. Vamos a poner a escalar nada más para que no sufra. ¿Estamos de acuerdo? Fuerza es igual a masa por aceleración, pero obviamente centrípeta. ¿Ya? ¿De acuerdo a esto? Si la fuerza va hacia el centro, la aceleración también va hacia el centro. Tigre, por favor, coméntame allí en el chat, ¿hasta aquí lo estás entendiendo sin ningún problema? Por favor, quiero que me apoyes allí en el chat y dime si hasta aquí todo está bien. Vamos, chicos, vamos. Tienes que apoyarme. Escribe, por favor. Muy bien. Profesor Bacán, yo le entiendo, profe, o seis fuerzas hacia el centro y obviamente va a provocar una aceleración dirigida hacia el centro que usted le está llamando aceleración centrípeta. Eso es perfecto. Eso es correcto. Ahora, aquí lo importante es que usted recuerde cómo hallar la aceleración centrípeta. Y déjame apoyarte. Déjame decirte que la aceleración centrípeta se va a calcular en función, ya sea de la velocidad tangencial o ya sea en función de la velocidad angular. ¿Cómo que velocidad tangencial? Escúchame, atento acá. Si te das cuenta, cuando el cuerpo empieza a girar por todo el contorno, cuando el cuerpo se encuentra aquí, va a haber una velocidad que es tangente a la trayectoria. Esa velocidad que es tangente a la trayectoria es lo que tú le llamas velocidad tangencial. Te das cuenta. Cuando el cuerpo está por aquí, hay una velocidad que es tangente a la curva. Esa velocidad, que obviamente es tangente a la curva, velocidad tangencial. Cuando está en la parte de arriba, hay una velocidad que es tangente a la curva, que es tangente a la circunferencia. Esa es velocidad tangencial. Bueno, hasta ahí estamos. La velocidad tangencial, como el número nos dice, es aquella velocidad que es tangente a la circunferencia. Profe Pacán, y la angular, lo que pasa es que cuando el cuerpo hace giros circulares, hay una velocidad que se da aquí en el centro, ¿no? Esa velocidad se llama velocidad angular, ¿de acuerdo? La aceleración centrípeta la puedo hallar en función a la velocidad tangencial o en función al angular. Profe, ¿y cómo sería si usted lo coloca en función a la velocidad tangencial? Fácil. Sería velocidad tangencial, lo elevas al cuadrado y lo divides entre el radio, ¿no? El radio, obviamente, de aquella circunferencia. Acá, profe, o sea, que esta aceleración centrípeta se puede calcular en función a la tangencial, sí, lo elevas al cuadrado entre el radio, o también en función al angular. Agarras la angular, lo elevas al cuadrado y lo multiplicas por el radio y ya está. Nada más. Profe, espectacular. Profe, una consultita. Mira, ¿y cómo yo en un problema, cómo yo en un problema C, me doy cuenta que estamos hablando, profesor, de velocidad tangencial o estamos hablando de velocidad angular? Muy fácil, miren. En los problemas te vas a dar cuenta que estamos hablando de velocidad tangencial porque la unidad va a expresarse en metros por segundo. Y además, se puede ver si la velocidad es tangente a la curva, velocidad tangencial y su unidad en metros por segundo. En cambio, la velocidad angular, que vamos a representarla por la letra omega, va a expresarse en estas unidades. Radianes, radianes por segundo. No puedo confundirme yo. ¿Ves? No puedo confundirme. Uno es velocidad tangencial, el otro es velocidad angular. Dime que hasta aquí, por favor, me estás entendiendo. Vamos, chicos. Vamos, algunos están volando, profesor, no entiendo nada, profe. Otro, easy, profe, está fácil, sí le entiendo, profesor. Eso depende de tus ciclos, ya, ¿no? Obviamente, mientras más ciclos tú tengas, cada vez lo vas a entender mejor. La primera vez te va a chocar. Solamente vas a entender que M es masa. Pero conforme pasan los ciclos, te vas a dar cuenta, pues, que esto de acá es sumamente sencillo. ¿Vacán, profe? Excelente, excelente. No te preocupes, ya. Siguiente ciclo estamos empezando por sacar solo la quincena de agosto, ya. Los nuevos ciclos. Hay nuevos ciclos ya, por si acaso, ¿no? Profesor, yo quiero un ciclo mañana y ya estamos empezando, por si acaso. Siempre el chévere, tú sabes. Muy bien. Ahora, tienes que entender algo. La fuerza centrípeta va a depender de la posición en la cual se encuentra el cuerpo. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, yo acá te he mostrado tres momentos, ¿no? Primer momento, vamos a llamarle aquí el primer momento A. Vamos a colocarle aquí que él sea la posición A, para que tú me entiendas. A él vamos a llamarle la posición B y a la parte más alta vamos a llamarle la posición C. Te estoy mostrando tres momentos, tres momentos, ¿ya? Posición A, posición B y posición C. Voy a hacer el diagrama del cuerpo libre aquí en la posición A. Mira, voy a hacer el diagrama en la posición A. Si usted se concentra aquí en A, si yo me concentro aquí en la parte más baja y yo hago un diagrama del cuerpo libre, hay que entender que diagrama del cuerpo libre significa dibujar las fuerzas. Yo me doy cuenta de que este cuerpecito tiene un peso, claro, profe. Aquí, profe, hay una fuerza hacia abajo, ahí está el peso, profe, bacán, excelente, excelente el peso. Pero, profesor, también noto que este cuerpo está atado a una cuerda. Ah, profe, y como está atado a una cuerda, aquí tiene que aparecer, profesor, la llamada tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te das cuenta? Aquí en la parte más baja hay peso y hay tensión. Nunca falta por ahí un enfermo que me dice, profe, coloque la velocidad tangencial también. Oye, ¿qué estás hablando? Por eso que ya te deja, pues. ¿Cómo vas a colocar aquí la velocidad tangencial? Estamos dibujando fuerzas. ¿Qué son fuerzas? Peso, normal, tensión, fuerza elástica, rozamiento. Esas son fuerzas. La velocidad no es fuerza, pues. Yo le he colocado aquí para que tú entiendas que cuando está en la parte más baja, el cuerpo se mueve de esta manera, solamente es manera visual nada más. Pero si hago el diagrama del cuerpo libre, solo está el peso y la tensión. en cambio, en cambio, si yo hago el dibujo aquí en B, si yo hago el dibujo aquí en B cuando el cuerpo se encuentra en la posición B, me voy a dar con la sorpresa que este cuerpo tiene obviamente un peso. Este cuerpo aquí en B obviamente tiene un peso. Ahí está el peso. Profe, y hay una cuerda pero a la izquierda, ¿sí? Aquí hay una tensión que está dirigida a la izquierda, miren. Si te das cuenta, ahí está la tensión que va dirigida a la izquierda. No hay más, no hay más. Ahora, si yo hago un dibujo aquí cuando se encuentra en la parte más alta, cuando el cuerpo se encuentra en la posición C, estamos trabajando ya aquí en la parte más alta, me voy a dar con la sorpresa que en la parte más alta el cuerpo tiene un peso. Ahí está, profe, el cuerpo obviamente tiene un peso. Profesor, hay una cuerda hacia abajo, también hay tensión. Y acá mira el detalle, mira el detalle, mira este detalle. Mira este detalle. Que, profe, escucha, si aquí está el centro, si aquí está el centro, escúchame, en el caso B, en el caso B, ¿quién es la fuerza que va dirigida hacia el centro? Ojo, aquí en el caso B que es él, si te das cuenta, aquí está el centro y la única fuerza que va hacia el centro es la tensión, es la única fuerza. Ya. En cambio, en A, aquí en A, que acá está su dibujo, ahí está el centro, ¿cuál es la fuerza que va hacia el centro? Profesor, la tensión va hacia el centro, pero aguante, profe, una fuerza que es contraria a la tensión. Hay fuerzas contrarias, profe, y las dos, de alguna manera, están en el eje radial, se llama eso. En C, arriba, me doy cuenta que tanto el peso como la tensión, ambas están dirigidas hacia el centro. Por lo tanto, chicos, aquí, por ejemplo, aquí en B, la fuerza centrípeta, en esta ocasión, en la que va el centro, solamente la tensión. Aquí, la fuerza centrípeta, me doy cuenta que ambas van hacia el centro, hay que sumarla. La tensión más el peso. Aquí, me doy cuenta que la fuerza centrípeta, profesor, la tensión va hacia el centro, pero como el peso es contrario, hay que restarle esa que es contraria. ¿Qué tal? Dime, hasta aquí, chicos, ¿me están entendiendo, por favor? ¿Me están captando esta parte de aquí? Vamos, por favor, coméntame en el chat. Siempre hay que hacer un diagrama del cuerpo libre, ¿ya? Para saber quién es la fuerza centrípeta, tú haz tu diagrama. Puede ser que se sumen, puede ser única, puede ser de repente la diferencia, qué sé yo, pero esa fuerza que va hacia el centro se calcula como, como la masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Y nunca olvides que la aceleración centrípeta es o bien velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, o bien angular al cuadrado por el radio. Excelente. Si usted me ha entendido, ya podemos hacer problemas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Si tú me has entendido, nosotros ya problemas, podemos hacer problemas. Excelente. Muy bien. Excelente. Bien, chicos, hasta ahí estamos perfectamente bien. Saca tu material. Vamos a practicar para que esto quede claro. Ahí está. Yo te he colocado ya dos problemas que obviamente están aquí en el material para ir más o menos trabajando. Pregunta 1. Vamos de frente con la pregunta 1. Dice así la pregunta la pregunta número 1. ¿De acuerdo? Tenemos aquí en escena la primera pregunta, la pregunta 1 y vamos a ver cómo nos va. Dice una esfera de masa un kilogramo. Mira, me dan un dibujito. Me dicen que aquí yo tengo una esferita cuya masa es un kilogramo. Va describiendo una circunferencia. Aquí lo dice la pregunta en un plano vertical. Se nota, ¿no? Es un plano vertical como lo cual hemos trabajado. Si en el instante he mostrado, o sea, justo cuando la esferita está aquí, justo aquí hice la pregunta, su rapidez es 5 metros por segundo. Ojo, quiero que entiendas algo. Ese dato que el problema te está plasmando y te dice que cuando el cuerpo está aquí su velocidad es 5 metros por segundo. Esa velocidad es esta. Es la tangencial. Quiero que entiendas ese dato. La velocidad que el problema te está plasmando que dice que es 5 metros por segundo es su velocidad tangencial. Yo estoy dibujando solamente para que usted entienda nada más que es la velocidad que es tangente a la curva. ¿Y cómo sabe usted, profe? Por la unidad, pues, Tigre, por la unidad, metros por segundo. Ah, acá, profe. ¿Y qué nos preguntan? Nos preguntan a nosotros en este momento cuánto vale la tensión de la cuerda. Muy bien, entonces, un alumno y ya como tú, Tigre, canchero, dice, profesor, esto está sencillo, profe. Mire, profesor, yo esto lo voy a destrozar, profesor. Yo conozco estas cosas, para mí no hay problema. Ahí está, profe, voy a hacer el dibujo correspondiente, profesor. Voy a hacer el dibujo correspondiente. Ahí está. Acá estoy dibujando mi esferita, profesor. Voy a hacer el diagrama, profesor, del cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama del cuerpo libre? Y dibujar las fuerzas que actúan en este momento. Por ejemplo, ¿qué fuerza está apareciendo aquí? Profe, el peso, profe, ya. Entonces, nosotros vamos a dibujar a continuación el peso. Vertical y hacia abajo. Ahí está el peso. Ahí está el peso. Vertical y hacia abajo. Obviamente, yo conozco cuánto vale el peso, porque la masa vale un kilogramo. Eso quiere decir que el peso lo multiplico por 10. Listo. Profesor, pero aquí el cuerpo tiene una cuerda. Aquí hay tensión. Muy bien. La tensión estaría así. Ahí está la tensión. Va dirigida al centro. Profe, entonces la tensión es la fuera centrípeta. Aguanta, enferma, aguanta. No es la única que va dirigida al centro. Profe, pero ahí está. Aguanta. Graba también lo que te voy a explicar, por favor. Cuando usted vea problemas, cuando usted vea problemas de movimiento circular, quiero que entiendas algo. La forma correcta de desarrollar es lo siguiente. Siempre y cuando vea preguntas de circular, las fuerzas tienen que encontrarse de dos maneras. O bien tangenciales, o bien son tangenciales, o sea, tangenta a la curva, o radiales, o sea, profesor, que van hacia el centro. Siempre las fuerzas tengo que dibujarlas de esta manera. O bien son tangenciales, o bien son radiales, o sea, que tienen que ir al centro. ¿Estamos de acuerdo? Si te das cuenta, aquí la tensión va al centro, tacachete. El problema es el peso. Ah, profesor, ahí el peso la estamos logrando. Pues no, claro, el peso la estamos logrando. Por eso que hay que descomponer el peso. Hay que descomponer el peso. ¿Y cómo lo va a hacer? Así, miren. Obviamente, voy a aprovecharme del ángulo, obviamente aquí tengo que aprovecharme del ángulo. Si te das cuenta, aquí el ánglito que aparece aquí es treinta y siete. Treinta y siete. ¿De acuerdo? Entonces, hay que descomponer eso. ¿Cómo lo voy a descomponer? Puede ser así. Una posibilidad. Ojo, esto de acá ya es práctica, ¿no? Esto ya va a depender mucho de tu habilidad, de tus ciclos, ¿no? Voy a hacer esto, ¿no? En ella, voy a borrar el diez por un momento. y ella. Ahí está. Lo estoy descomponiendo en ella y en ella. Listo. Ahí está el peso y he seguido este camino, ¿no? Y el peso ya fue. Esto ya, ya fue. ¿Por qué, profesor? Porque lo estoy, obviamente, aquí descomponiendo. Y por eso, pues, tu habilidad, obviamente, geométrica, ¿no? Si él es 37, el que está por aquí es 53. Ya, pues, no te pases, Esto ya es tu habilidad, ¿no? Este es 10, ¿no? Porque era peso, ¿no? 10. Él sería 8. Él sería, el rojito sería 6. Ah, profesor, nada más, nada más, hay que descomponer, nada más. ¿Y ahora qué va a hacer, profesor? Ahora recién voy a aplicar esto. Voy a aplicar que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. En mi ejemplo, ¿quién es la fuerza centrípeta? Profe, las que van al centro. Si te das cuenta, hay dos que van al centro. La tensión y esta descomposición que es 6. O sea, profesor, sería T más 6, T más 6. Y eso va a ser igual a la masa, sí, pero la masa vale 1. Profe, y la aceleración centrípeta, ¿cuál va a usar, profe? La tangencial, obviamente, porque era dato en el problema. Era dato en el problema. Entonces, acá sería T más 6. Bueno, 1 por algo es lo mismo. ¿Cuánto va a ser la tangencial? Es dato del problema, es 5. Al cuadrado, entre el radio. Pero el radio es la longitud y la cuerda, como puedes apreciar, es 1. Usted opera por acá, yo tengo T más 6, igual a 25. Y haciendo un esfuerzo, obviamente, sobrehumano, yo doy con la sorpresa de que la tensión sería 19. Eso quiere decir que la tensión de la cuerda sería 19 newtons, chicos. ¿Ya? Vamos, por favor, ahí, chicos, confirma que se haya entendido esa pregunta. ¿Sí? La clave es la E. A ver, confirma, chicos, escribiendo en el chat, por favor. Muy bien, vamos con la 3, otra parecida. En la pregunta 3, aquí en la preguntita 3, tenemos, similar, ¿no? aparece un móvil que está girando obviamente en un plano vertical también. Si en la posición mostrada, si justo aquí en la posición mostrada, su velocidad es 10 metros por segundo. Ese dato que el problema está plasmando y nos dice que es 10 metros por segundo, ¿qué es, profesor? Es la velocidad tangencial, pues, ahí está. ¿Cuánto vale la tensión? Y considere que la masa vale 5 kilogramos. Lo voy a hacer aquí mismo, aprovechando la figura. ¿Ya? Ahí, profesor, mira acá. Este cuerpo, obviamente, tiene un peso. Vertical y hacia abajo. Ahí está. ¿Cuánto vale su peso? Ahí está, profesor. Si la masa es 5, el peso sería 50, profesor. Profesor, noté algo importante, profe. ¿Qué tigre? Profesor, hay tensión, pues, profe. Y si hay tensión, profesor, usted tiene que dibujar aquí la tensión de la cuerda. A ver. Hay que dibujar la tensión de la cuerda. Ahí está, profe. He dibujado, profesor, la tensión de la cuerda. Listo, profe. Profe, ¿y ahora qué va a hacer? Recuerda la teoría, tigre. Tienes que recordar de que todas las fuerzas o bien van hacia el centro o bien son tangenciales. Nunca te olvides. Por ejemplo, aquí, la tensión, yo creo que no hay que hacerle nada porque la tensión ya va dirigida hacia el centro. El problema aquí, una vez más, es el peso. Profe, ¿y qué va a hacer aquí con el peso? Ah, bueno, hay que descomponerla. Ahí, profe, descompóngala. Vamos a descomponerla. Vamos a descomponerla en esta fuerza. Mira, 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 atento, atento. Voy a descomponerla de esta manera. Puede ser así si quieres. O así no. Ahí está. Vamos a descomponerla allí. O si quieres, así mejor. Una tangente. Vamos a borrar por un momento aquí. y ya está. Ya está. Entonces, este peso que empezaba aquí y culpina por aquí. Listo. Profe, y vamos a jugar con los ángulos. Hay que jugar con los ángulos. Vamos a jugar con los ángulos. ¿Vale, profesor? Ya. Cero, cero. Aquí tenemos que jugar nosotros bastantes con, con obviamente los ángulos. Ya mira. Observa, observa. Él es vertical y él es vertical. Vertical y vertical. Y el ángulo que se forma aquí es 37. Este ángulo es 37. Este ángulo es 37. El del costadito sería 53. Obviamente sería 37. Y esto ya es habilidad, pues chicos, ¿no? Esto ya es habilidad, ¿no? Se sobreentiende, se sobreentiende que este peso era conocido, era 50. Ya usted va a descomponerlo, 3, 4, 5, como tú quieres llamarlo, sería 30. Y él vendría a ser 40. Listo. Ahora, ¿qué voy a aplicar? Lo que tú y yo conocemos. Voy a aplicar únicamente esto, ¿no? Voy a aplicar por aquí que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. En mi ejemplo, ¿quién vendría a ser la fuerza centrípeta? Profe, la que va dirigida hacia el centro. Veamos, pues, ¿no? En mi problema, ¿quién sería la fuerza centrípeta? La tensión, mira, va al centro y este 40 no va al centro, pero es contraria a la tensión. Ah, sería entonces, profesor, tensión menos 40. Igual. la masa del cuerpo que es 5 kilogramos y la aceleración centrípeta que vendría a ser velocidad tangencial al cuadrado, es dato justo, velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, pero el radio es dato de problema, también vale unido. Profesor, acá me queda T menos 40 es igual a 100, 500, ¿no? Verifica, por favor, eso, ¿sí? Y entonces, haciendo la operación respectiva, el valor de la tensión vendría a ser 540 newtons, newtons, listo, ahí está, mira, ya está. Y vendría a ser para nosotros, pues, la respuesta. Por favor, chicos, confirmen, voy a tomarle la fotito respectiva para poder enviártela, ¿ya? Vamos a tomar la fotito respectiva aquí, aquí, muy bien. Listo. Quiero que me confirmes en el chat, chicos, si hasta ahí estamos bien, por favor, estamos explicando cómo se trabajan este tipo de preguntitas, ¿ya? Vamos, jovencitos, ¿qué dicen ahí? ¿Qué dicen los comentarios? ¿Qué dicen los ¿Qué dicen los comentarios? Muy bien. Ahora sí, jóvenes, si no hay preguntas, vamos a borrar por aquí. Vamos a ir borrando y vamos a continuar con la explicación. Muy bien. Profe, hasta aquí estamos excelentemente bien, profesor. profesor, a ver, ¿cómo haría usted la pregunta cinco, profe? Vamos a hacer por aquí la preguntita, la preguntita cinco por aquí. Vamos a intentar por aquí plasmar la pregunta, la pregunta cinco. Muy bien. Pregunta cinco, dice así, bueno, me dan una gráfica allá, ¿no? En esta pregunta ya me dan una gráfica, vamos a plasmarla por aquí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Tenemos una figura más o menos de este tipo. ¿De acuerdo? Y nosotros podemos observar pues que aquí aparece una cuerda. muy bien. Muy bien. excelente. Entonces, vamos a plantear lo que la pregunta dice, ¿ya? La pregunta puede apreciar así, dice, en un péndulo cónico, lo que nos muestra es un péndulo cónico, en un péndulo cónico dice, tiene una trayectoria circular, pero aquí si te das cuenta el plano ya no es vertical, ahora el plano es horizontal. Claro. Si la longitud de la cuerda es un metro, se me está hablando de esta longitud de esta cuerda, es dato en el problema, la longitud aquí de la cuerda vale un metro. La pregunta es, ¿cuánto vale su velocidad angular? Muy bien, profesor, tenemos solamente esta información nada más. El angulito que nos muestra por aquí el problema es 37 grados. Hay muchas formas como hacer esto que voy a explicar de la manera básica para que usted no tenga ninguna complicación. Lo que yo tengo que hacer aquí, Tigre, es un diagrama del cuerpo libre. Obviamente hacer un diagrama del cuerpo libre y empiezo, y empiezo. Profe, este cuerpecito aquí obviamente tiene un peso. Profesor, si yo no conozco su masa, la pregunta no me brinda para nada el valor de la masa, no me preocupo, ¿por qué te empiezo sería la masa por G? O sea, sería 10M. 10M. ¿De acuerdo? G vale 10 según datos del problema. Profe, y además note usted que está apareciendo la tensión de la cuerda. Mire usted, profesor, aquí. Aquí está apareciendo que este cuerpo tiene la tensión de la cuerda. Aquí está apareciendo la tensión. Ya. Y obviamente hay que descomponer la tensión, pues, ¿no? La tensión hay que descomponerla. ¿Cómo? Bueno, eso depende de ti, ¿no? Voy a descomponerla de esta manera. La tensión, ¿ah? La descompongo en ella y en ella. La tensión, estoy haciendo una descomposición. La tensión en ella y en ella. Obviamente, aquí juega un rol muy importante en los angulitos. ¿Cómo sigo eso que los angulitos? Es que si él es 37, él sería 53. Y voy a jugar un poco. ¿Ya? Vamos a jugar un poco. Aquí vendría a ser 4L. Este vendría a ser 3L. Y obviamente la tensión que está por aquí vendría a ser 5L. ¿Estamos de acuerdo? Estoy aplicando la descomposición. 3, 4, 5. ¿Ya? Por el ángulo, pues. Eso es básico. Se lo hemos practicado nosotros bastante. Te dije que ya no iba a volver a hacer ese tipo de explicación. Bien, profesor. Y obviamente al hacer ello la tensión va a desaparecer. Profe, ¿por qué la tensión desaparece? Porque ya le descompuesten 2. Grábate bien lo que voy a explicarte por aquí. Cuando usted vea preguntas de movimiento circular pero en el plano horizontal como en este caso. Esta es una pregunta que se está realizando en un plano si bien es cierto pero es un plano horizontal. ¿Qué debo hacer profesor en preguntas donde aparece plano horizontal? Siempre en estas preguntas trabaja en la vertical. Mira, por aquí voy a colocar siempre cuando usted pregunta de movimiento en el plano horizontal en la vertical vas a aplicar esto. En la vertical vas a aplicar equilibrio. Nada más. En la vertical tiene que haber equilibrio. Listo. ¿Por qué, profe? Es que si es un movimiento si es un movimiento tigre horizontal si se mueve de manera horizontal todo lo vertical que exista tiene que eliminarse porque el cuerpo se mueve únicamente en un plano horizontal nada más. No tiene que haber para nada vertical. Ya, profe, por eso en la vertical vas a aplicarle equilibrio. Y si usted observa lo que está pasando en el problema nota que está el peso nota que está este par de descomposiciones y verticalmente hablando tendríamos cuatro L hacia arriba y diez M hacia abajo. Eso quiere decir profesor que son iguales. Ténlo presente, tenlo presente. Y obviamente también ¿quién es la fuerza centrípeta en esta ocasión? La que va al centro que es única que vendría a ser tres L. Y esa fuerza centrípeta es la masa que no la conozco multiplicado por la aceleración centrípeta. Multiplicado por la aceleración centrípeta. Profe, ¿y qué va a utilizar aquí? Seguro que usted va a utilizar tangencial al cuadrado entre el radio así como la pregunta anterior, ¿no, profe? No. Porque aquí la pregunta no te pide la velocidad tangencial o no te lo da como dato, te pide el angular. En este caso voy a utilizar la segunda. Angular al cuadrado multiplicado por el radio. Ah, ya, profe, excelente. Claro, aquí volviendo a mi problema sería tres L sería igual a la masa. No conozco el angular pero sí conozco el radio. El radio es... Ah, profesor, ¿y cuánto va el radio? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí ya es tu habilidad. ¿Cómo así, profe? Escucha, 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 atento, atento, atento. Aquí nomás lo vamos a hacer. Si te das cuenta, si te das cuenta, aquí se forma un triángulo. El 90, él es 37. Toda la longitud de la cuerda que vale un metro según el problema, un metro. Como tú eres un crack, tú sabes que él es 53. Y ya, pues, esa es una operación muy básica. Él sería 0,6, él sería 0,8 y el otro sería 1. Pero a ti te interesa solamente el radio. 0,6, profesor. Listo. Además, también sabes, ¿te acuerdas que en la vertical había equilibrio? O sea, 4L es igual a 10M. Profe, ¿y qué va a hacer con ambos datos? Vamos a dividirlos. Vamos a dividir este par de datos. Al dividirlo, por acá me queda 3 cuartos. Los M se van. Omega al cuadrado por 0,6 entre 10. Pasa a multiplicar 30. 30 entre 4, 7,5. ¿Ya? El 0,6 pasa a dividir, sería 75 sextos. Operando, tercia sería 25. Tercia 2, 25 medios, es igual a omega al cuadrado. Bueno, si quieres, ahí puedes obtener el valor de omega, ¿no? Sácale raíz cuadrada de eso. Sería 5 sobre raíz de 2. Racionalizando, sería 5 raíz de 2 sobre 2, ¿no? 5 o 5 entre raíz de 2. Creo que hay clave así como está, no la C, ¿no? Creo que hay clave así como está, aunque lo correcto sería racionalizar, ¿no? O sea, 5 sobre raíz de 2. Obviamente, las unidades serían radianes por segundos. Listo, Tigre. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la preguntita? Por favor, en el chat, coméntame. Viene bastante esto de movimiento circular en los planos, ya sea horizontal o ya sea vertical. Por favor, Tigre, a ver, escribiéndome en el chat. ¿Cómo estamos allí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Se está entendiendo? Vamos, coméntame, chicos, coméntame, coméntame. Muy bien. Una más, una más por acá. Porque tenemos que ver las preguntas correspondientes a la parte de qué profe correspondientes a trabajo. Tenemos que avanzar rápido. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 ¿Con qué rapidez pasará el bloque por el punto B? Si te das cuenta, el punto B justo es el que el problema está mostrando. La pregunta dice, ¿Con qué velocidad debe de pasar el bloque? La pregunta es, ¿Con qué velocidad pasa este bloque? Bueno, bacán, profe. Por este punto, si en dicho punto la normal es igual al peso del bloque. Ojo con el detalle. La pregunta dice que justo en este momento la normal. Gracias. Gracias. ¿No? Te estaba diciendo lo siguiente, ¿no? Lo que aquí el problema está mostrando. Lo que aquí el problema, obviamente, está mostrando, si te das cuenta. Si lo que vamos a hacer, están poniendo vergüenza, también no le doy. Ya tenemos estos datos y voy a hacer un diagrama, obviamente, aquí en el cuerpo libre. Nada más, voy a hacer un diagrama. Por aquí, profe, estaría el peso del cuerpo libre. ¿Cuánto vale? No lo sé, profe, por eso que yo le coloqué 10M. Por eso que yo le coloqué 10M. Si te das cuenta, el bloque está apoyado en esta rampa. Quiere decir que por aquí, debo de colocar yo la normal. He de colocar aquí la normal. Ahí está. Vamos a dibujarlo de esta manera. Ahí está la normal. Profe, excelente. Profe, ¿y qué va a hacer? Recuerda las teorías que te he dicho. Cuando yo veo preguntas circulares, ¿cuál era la técnica? Siempre descomponerla en las que van al centro y las que son tangentes. Si te das cuenta, acá la normal va al centro. O sea, con la normal no hay problema. El problema es con el peso. Ah, ya. Entonces, ¿qué va a hacer? Te compóngalo, pues, tira. Ya tú conoces de esto. Que tú sabes de estas cosas. Hay que descomponerla. Vamos a descomponerla en ella. Y en ella. Vamos a hacer esta pequeña descomposición para el peso. Vamos a descomponerla de esta manera. Y de esta manera. Recuerda que el ángulo va a ser de vital importancia para todos nosotros. El ángulo va a ser importante. Aquí el problema, este ángulo que está apareciendo es 53. Si te das cuenta, mira, vertical forma 53. Vertical, aquí también este ángulo es 53. Tú tenés un graph y vas a aprovechar muy bien el notable. ¿No? Porque acá es la descomposición. Él vendría a ser 8M. Él vendría a ser 8M. Ahí está, profesor. Excelente. 8M. Y él vendría a ser para nosotros 6M. 8M y 6M. Y obviamente, este peso ya fue. Sí, así como tú fuiste para él, igualito. Y voy a aplicarlo, obviamente. Voy a aplicarlo por acá. Sería fuerza centrípeta. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bacán, profesor. Quiere la fuerza centrípeta. La que va al centro. En esta ocasión, la normal va al centro. Pero entiende algo. Hay una que es contraria. Aquí es 6M. Hay que restarse. Más. Profe. ¿Cuál voy a utilizar de la aceleración centrípeta? La velocidad tangencial voy a utilizar. Mira las claves. Todas las claves están en metros por segundo. Entra el rango. Bien. Vamos solamente a... Aquí. A operar. Tendríamos la normal menos 6M porque es contraria. Pero la normal era conocida. ¿Te acuerdas que la normal era igual al peso? Acá sería la normal. Sería 10M. Menos 6M. Va a ser igual a... ¿A quién, profe? La masa M. Velocidad tangencial que no conozco al cuadrado entre el radio. Porque el radio vale 9. Todos tienen M. Se llama la M. Acá me queda 10 menos 6. Sería 4. Esto pasa a multiplicar 4 por 9. Sería 36. Sería velocidad al cuadrado. Y obviamente por aquí la velocidad tangencial me estaría saliendo 6M por segundo. A ver, chicos. Como estamos allí. Por favor. Quiero que me confirmes. Se está entendiendo hasta el momento. Hasta ahí, jóvenes. Estamos todos excelentemente bien. A ver, chicos. Escribe, por favor, en el chat. Y confírmame que estamos hasta el momento todo ok. Todo conforme, ¿ya? A ver, jóvenes. Todo bien. Quiero que se ha entendido. Por favor, dime si se ha entendido esto del movimiento circular. ¿Sí? Porque cuando veamos energía, tienes que tener presente todo esto. Si no, lamentablemente, vamos a volar nosotros. Ya, vamos a volar. Y eso es lo que nosotros, obviamente, no queremos, ¿no? No queremos para nada volar. ¿De acuerdo? Ya, creo que estamos perfectamente bien. Estamos trabajando muy bien. Después te la pasaría, Parra, ya. Porque, de verdad, yo nunca, nunca desarrollo mis preguntas antes de visitarlas, ¿no? Me gusta el maltrato. Me gusta, ya. No creo que te falte todas, ¿no? Tu duda nada más, ¿no? Tu duda me la preguntas y listo, ¿no? No te preocupes. Muy bien. Rapidísimo por aquí. Y vamos a pasar nosotros a lo que es trabajo mecánico, ¿ya? Vamos a pasar ahora a lo que es trabajo mecánico. Ah, claro. Todo para ver. De por aquí vamos a hacerlo, ¿ya? Por aquí nosotros vamos a verificar ahora todo lo que es trabajo mecánico. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Por aquí entonces vamos a trabajar lo concerniente ahora a trabajo mecánico. Un momentito. Ya está. Entonces por acá, chicos. Hay que entender esto, ¿no? Hay que entender que cuando yo me pregunto es de trabajo mecánico, obviamente debo de entender que una fuerza, cuando una fuerza es capaz de darle movimiento al cuerpo, se dice que el cuerpo ha desarrollado trabajo mecánico. Se dice que el cuerpo ha desarrollado entonces trabajo mecánico. Una fuerza puede darle movimiento al cuerpo. Si una fuerza es capaz de darle, de otorgarle movimiento al cuerpo, se dice que el cuerpo ha desarrollado trabajo entonces mecánico. Profe, ¿y cómo es esto del trabajo mecánico? Era fuerza por distancia, sí, pero hay varios casos, ¿ya? Aquí hay varios casos que son importantes, ¿ya? Casos. Van a haber varios casos por aquí importantes. A ver, profesor. Vamos a colocarlos. Vamos a colocarlos por aquí para que usted no tenga ninguna, obviamente, dificultad. Vamos a recortar. Vamos a recortar. Gracias. A ver jóvenes, quiero que observes, eh, estoy colocando por aquí tres situaciones, ¿ya? Pese a que usted recuerda que el trabajo era fuerza por distancia. Pero por acá te voy a plasmar tres situaciones. Vamos a plasmarte por aquí tres momentos. Si te das cuenta, en cada uno de estos movimientos, el cuerpo se está dirigiendo a la derecha. En los tres movimientos, ¿ah? Que usted observa aquí, el cuerpo se está dirigiendo a la derecha. ¿Ya? En los tres casos, el cuerpo se está moviendo a la derecha. Pero observa algo importante. En este primer caso, nota que hay una fuerza, quiero que entiendas algo. Esta fuerza que aparece aquí, si te das cuenta, está a favor del movimiento, mira. Porque el cuerpo se está moviendo a la derecha, y esta fuerza lo ayuda, está a favor del movimiento. En este segundo caso, en este segundo caso, si usted se percata, la fuerza no está a favor del movimiento, porque el cuerpo va a la derecha, en cambio la fuerza está en contra del movimiento. Oye, podría ser, por ejemplo, un ejemplo de ella, la fuerza del rozamiento. Y mira este último caso. Si usted se da cuenta, el cuerpo va a la derecha, sin embargo, esta fuerza no está a favor del movimiento, tampoco está en contra. Si te das cuenta, esta fuerza está formando o forma 90 grados con el movimiento. Esta fuerza formará 90 grados con el movimiento. Profe, espectacular, ¿ah? Excelente. Ahora, quiero que entiendas algo. Si una fuerza está a favor del movimiento, hace un trabajo positivo. Así, profe. Sí, mira. El trabajo de esa fuerza, el trabajo, el trabajo que desarrolla dicha fuerza, se calcula así. Fuerza por distancia. Pero va a ser un trabajo positivo. ¿Por qué positivo? Porque ayuda al movimiento. La distancia, obviamente, es todo esto. Obviamente, la distancia vendría a ser todo esto. En cambio, aquí, si te das cuenta, la fuerza está en contra del movimiento. Entonces, el trabajo que desarrolla esa fuerza es un trabajo negativo. Y se calcula como también fuerza por distancia, pero negativo. Ah, acá, profe. O sea, que si la fuerza está a favor, hace un trabajo positivo. Sí. Y si la fuerza está en contra, hace un trabajo negativo. Sí. Profe, una preguntita. Por ejemplo, yo aquí observo, yo aquí observo que esta fuerza no está ni a favor ni en contra. Si no, por el contrario, es perpendicular al movimiento. Ah, cuando ocurre eso, el trabajo que desarrolla esa fuerza es nulo. Cuando una fuerza forma 90 grados con su movimiento, su trabajo va a ser nulo. Profe, ¿qué fuerza forma 90 grados con el movimiento? Normal, pues. El caso de la normal. Por eso que el trabajo era normal. Mira acá. Cero. ¿Te das cuenta? Por favor, quiero que me confirmes. Quiero que me confirmes. Hasta ahí. Estamos entendiendo que pueden haber trabajos positivos, trabajos nulos y trabajos negativos. A ver, confirma, por favor. Todos, confirmación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profesor, excelente. Extraordinario, profe. Hasta ahí, profesor. Estoy entendiendo de maravillas. Muy bien, profe. Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar por aquí. Vamos a continuar. Vamos a borrar esta parte. Vamos a tomar la fotito. Toma la fotito de refrescilla porque si no... ¿Está listo? Ahora sí vamos a enviarla para que tú la tengas. Bien. ¿Listo? Vamos a continuar entonces por aquí. Ahora sí vamos a borrar esta parte. Vamos a continuar rapidísimo. Quiero hacer las preguntas, obviamente, correspondientes a trabajo. Muy bien, chicos. Excelente. Oye, no tuviera que pasar la voz que estamos abriendo los nuevos ciclos este 28 de junio, ¿eh? Entre 10 días se lanzan los nuevos ciclos en la academia. Turno mañana y turno tarde. Así que pasa la voz a tus amigos, a tus amigas. ¿De acuerdo? Sí, a tu cruz, a tu tóxica, ¿no? Claro, no va a ser en tu mismo turno del tuyo, pero al menos puede estar en otro turno, ¿no? Pasa la voz, ¿ya? Oye, profe, hasta ahí estamos espectacularmente bien. Muy bien. Entonces, ¿qué más tengo que saber el trabajo? Pues, sobre todo aquí, chicos, el trabajo del peso. ¿Ya? Lo que yo tengo que saber por aquí también es hallar el trabajo del peso. O sea, el peso tiene un trabajo. Y eso hay que saber calcularlo, ¿ya? Porque a veces el alumno se tranquea, ¿no? Porque quiere descomponer el peso. Aquí lo puedo hacer de frente, ¿ya? El trabajo del peso. ¿De qué va a depender el profesor? O sea, va a depender... Vamos a ponerlo así. Ahí está. Por ejemplo, quiero un boxero en lo siguiente. Aquí yo tengo el cuerpo. ¿Te das cuenta? Yo por acá tengo un cuerpecito. Este cuerpecito está cayendo. Este cuerpecito está bajando. Ah, profesor, o sea, que si el cuerpo está bajando, va a llegar el momento en el cual el cuerpo va a estar más o menos, profe, por acá, de repente, ¿sabes? Va a llegar el momento en el cual el cuerpo va a estar por aquí. Excelente, profe. Y me doy cuenta de algo, ¿no? Si yo me concentro únicamente en el peso, si yo me concentro únicamente en el peso, me doy cuenta de que el peso es así. Este peso, este peso. Este peso. Si me concentro en el peso, la pregunta es, ¿el trabajo del peso cómo se va a calcular? Y quiero que recuerdes esto. Quiero que recuerdes esto. El trabajo del peso. El trabajo del peso se va a calcular así. M, G, por H. El trabajo del peso va a ser M, G, por H. Puede ser positivo o negativo. ¿De qué va a depender eso, profe? Mira acá. Si te das cuenta, si te das cuenta, el cuerpo estaba aquí, ahora el cuerpo está por acá. El cuerpo ha bajado a una cierta altura. El cuerpo ha bajado a una cierta altura. Sí, profesor, yo me percato de ese tal. Entonces, vamos a hacer esto. El peso. El peso de M, G, G. La altura H. Cuando el cuerpo está cayendo, me doy cuenta de que el peso, de alguna manera, está apoyando al movimiento, porque el peso está ayudando a que el cuerpo baje. Ya. Cuando el peso ayuda a que el cuerpo baje, se dice que ha desarrollado un trabajo positivo. ¿Y cómo se calcula el trabajo? M, G, por H, positivo. Y no pasa lo mismo acá, mira. Una que hemos de cuenta es algo interesante. En esta ocasión, el cuerpo está aquí, y el cuerpo está subiendo, mira. En esta ocasión, el cuerpo está subiendo. Va acá, profe. Profe, mire, yo voy a decir, dibujo el peso. Dibujo el peso. Ahí está el peso, profe. El peso es M, G. Si te das cuenta, el cuerpo estaba aquí, pero el cuerpo sube. Y el cuerpo está subiendo a una cierta altura, profe. Va acá. El cuerpo está subiendo una cierta altura, profesor. Extraordinario. Profe, ¿y qué va a pasar aquí? Ah, bueno. Pues aquí el trabajo del peso. Aquí el trabajo del peso. También va a ser M, G, por H. Con el único cambio de que ahora va a ser negativo. Profe, ¿y por qué va a ser negativo? Lo que pasa es que aquí el peso está en contra del movimiento. De alguna manera, mira. El cuerpo quiere subir, sin embargo, el peso como que le está frenando. En español. Cuando el peso, de alguna manera, ayuda a que baje, peso positivo, M, G, por H. Si el peso, de alguna manera, está en contra, trabajo negativo, M, G, por H. Profe, te consulta. ¿Y qué pasaría en un problema así, profe? ¿Qué pasaría en un problemita donde hay un cuerpo? Y este cuerpo, mire el detalle, profe, se está moviendo. Este cuerpo se está moviendo a la derecha, profe. Y si yo hago el diagrama en el cuerpo libre, acá está el peso, mire, profe. Ahí está el peso. M, G, claro, claro. Profe, y aquí, en este caso, ¿cómo se calcula el trabajo, el peso, en este caso? Ahí a cero. Profe, ¿por qué? Es que nota, porque lo que hemos visto hace rato, ¿no? El peso es perpendicular al movimiento. Y si el peso es perpendicular al movimiento, ya hemos dicho hace un rato, que su trabajo viene a ser cero. En español, hay fuerzas que hacen trabajo positivo, hay fuerzas que hacen trabajo negativo, y hay fuerzas que simplemente no hacen trabajo. Bacán, ¿qué otra cosa? Yo voy a saber, progresor, yo por aquí. Lo que es el trabajo neto. Otra cosa que es importante para ti, que hay que saber, es el trabajo neto, o trabajo total. ¿Ya? Puede darse este caso. Puede darse el caso que yo tengo un cuerpecito, y sobre este cuerpo, tú sabes, actúan realmente muchas fuerzas. ¿Qué pasaría si sobre este cuerpo actúan un conjunto de fuerzas? Tres, cuatro, cinco, qué sé yo. Están apareciendo un conjunto de fuerzas. Mira este ejemplo. Vamos a imaginar que el cuerpo se está moviendo como tú lo puedes ver a la derecha. Y aparece un conjunto de fuerzas. Por ejemplo, aquí hay una fuerza, aquí hay otra fuerza, de repente aquí hay otra fuerza, de repente por aquí hay otra fuerza. Mira el detalle. Estoy dibujándote un conjunto de fuerzas. Vamos a colocar aquí fuerza uno, vamos a colocar aquí fuerza dos, fuerza tres, fuerza cuatro. Obviamente, yo creo que tú eres inteligente, y te darás cuenta que aquí hay fuerzas que hacen trabajo positivo, hay fuerzas que hacen trabajo negativo, y fuerzas que nunca hacen trabajo. Pregúntate, aquí, en este ejemplo, ¿qué fuerza hace el trabajo positivo? Vamos. Te leo, te leo, ¿qué fuerzas hace el trabajo positivo? Ojo, aquí, aquí. F2 hace el trabajo positivo. ¿Qué fuerza hace el trabajo negativo? ¿Qué fuerzas hacen trabajo negativo? F3. ¿Qué fuerzas no hacen trabajo? O su trabajo es nulo. Muy bien. Entonces, te das cuenta que aquí hay un problema donde hay muchas fuerzas, algunas de ellas han trabajo positivo, trabajo negativo, trabajo nulo. Si la pregunta es, hay el trabajo neto, el trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Es que hay fuerzas que hacen trabajo positivo, hay otras que hacen trabajo negativo, hay otras que hacen trabajo nulo, qué sé yo. Pero el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, hasta un trabajo enésimo. Si vieron una fuerza enésima, hasta un trabajo enésimo. Ya, no son nada más, nada más. Ese es trabajo neto. Listo, profe. Genial. Vamos a practicar el profe, vamos a practicar, vamos a practicar. Es lo que usted quiere, ¿no? Practicar por aquí. Muy bien. Vamos a la práctica, vamos a la práctica. Saca tu material. Ya está. Ahora, tener cuidado, ¿por qué, profe? Por ejemplo, vamos a imaginar que la pregunta sea así, ¿no? Acá tengo una fuerza que vale 20 newtons y toda esta distancia va de 6 metros. Y el cuerpo llega hasta por aquí, está ahí y va a llegar a la parte más alta, ¿no? Y la pregunta es, ahí es el trabajo de F. Yo te recomiendo algo, siempre mira el movimiento. Si te das cuenta, aquí el cuerpo se mueve en un plano inclinado. El movimiento del cuerpo es así, ¿no? El cuerpo va de esta manera. Si te das cuenta, la fuerza F es paralela al movimiento. ¿Para qué vas a descomponer? Si una fuerza es paralela al movimiento, se acabó. ¿No? Usted queda, se agarra su hoja, la voltea. Y al voltearla, sería algo así, ¿no? No sé si me estoy dejando entender. O sea, esto es como esto. Lo voltea el hoja. Es como esto. ¿Te das cuenta? Cuando una fuerza es paralela al movimiento, aplica no más trabajo, fuerza con distancia. Se acabó. No hagas nada porque esa fuerza es paralela. Eso ocurre cuando son paralelas. Yo puedo hacer ese tipo de de cambio, ¿no? Ya, profe, excelente. Muy bien, profe, excelente. El profesor, entonces, mándese, profe, mándese. Ya, vamos a mandarnos por aquí con algunas preguntas. Para ir calentando esta fría tarde, ¿ya? Vamos a ir calentando. Muy bien, vamos a calentar entonces por aquí. Ya, por ejemplo. No.